RUTBOY Repatra Los años que pasaron a doles en mi cabeza Los buenos recuerdos ahora me hacen tan mal Si la vida no te roban sino que te la prestan Que me hablan, que me hablan de la prosperidad Si hay un Dios que dé la cara a que le quiero hablar Que dé la cara a que le quiero hablar Si al menos aquí estoy para pagar Al menos la muerte me va a alcanzar Para no seguir bebiendo No seguir bebiendo Los años que pasaron a doles en mi cabeza Los buenos recuerdos ahora me hacen tan mal Si la vida no te roban sino que te la prestan Que me hablan, que me hablan de la prosperidad Si hay un Dios que dé la cara a que le quiero hablar Que dé la cara a que le quiero hablar Si al menos aquí estoy para pagar Al menos la muerte me va a alcanzar Para no seguir bebiendo No seguir bebiendo Señor que me pasa que me muero por adentro Dígame que esta vida es el infierno No me pida que de aquí sé que lo bueno Por favor quiero despertarme de este sueño Que pasa que me muero por adentro Dígame que esta vida es el infierno No me pida que de aquí sé que lo bueno Por favor quiero despertarme de este sueño Señor que me pasa que me muero por adentro Dígame que esta vida es el infierno No me pida que de aquí sé que lo bueno Por favor quiero despertarme de este sueño ¿Qué me pasa? Este sueño Que me quema